No me mire más con esa cara de bolero Que cuando te vas sufro con silencio de silencio No me mire más con esa cara de bolero Que cuando te vas y en mil pedazos Me convierto, ay, ¿qué puedo hacer? Si esto ando contigo, creo estar rozando el cielo Bendita tu mano, bendito Dios Que sea bendito el día, que probé tu beso Ay, bendito el día, bendito el deseo Y este amor que siento no es gran, solo un recuerdo Y quiero estar contigo, y ahora en un mundo nuevo Y siempre reflejo en tu carita de bolero La, 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 la